Hola amigos, somos Idis, por aquí te traemos las últimas noticias de WWE en español, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas desinformado sobre todo lo de WWE. Iniciamos con Brock Lesnar vs. Roman Reigns, que será anunciado ya por última vez. Recordemos esto, esta última noche en RON, se publicó que la lucha de Roman vs. Lesnar será por última vez. Luego de tantas ocasiones, tendrá su último combate en Summer Slam, este sábado 30 de julio en el Nissan Stadium. La historial de estos dos luchadores se terminará, según la WWE, este 30 de julio. Pero definitivamente hemos tenido muchísimas luchas muy buenas de estos dos luchadores, en Wrestlemania, también en Crown Jewel y otros pay-per-views que fueron alucinantes. Lástima, pero se termina un gran feudo entre el jefe tribal y la bestia. Continuamos con Alexa Bliss, que en un podcast mencionó que extraña trabajar con Ray Wyatt. Mencionó la diosa, trabajar con Ray Wyatt fue lo más divertido que he hecho en mi carrera actualmente en la WWE. Ha sido realmente brillante y con mucha creatividad. He disfrutado mucho mi personaje y nunca me sentí tan cómoda al 100% como cuando trabajé con Ray Wyatt. Y la verdad lo extraño mucho. Fue lo que mencionó Alexa Bliss, que creo que marcó un poco de historia también con Ray Wyatt. Cuando hacía de esas introducciones a la vez tiernas, pero también un poco tenebrosas. Pero bueno, esperemos que le vaya muy bien a Ray Wyatt. Continuamos con Ric Flair. Recuerden que Ric Flair ha regresado a sonar de nuevo la introducción de WWE. Después de casi 10 meses, luego que Flair había tenido un pequeño percance en su área personal. Pues la WWE había censurado justamente la intro del WU. Y así que no aparecía, no se dieron cuenta. Bueno, esta última noche en el round apareció y Ric Flair reaccionó a eso. Y dijo que se sentía orgulloso de ser parte del intro. Pero también que cuando no estuvo su intro en WWE, la verdad que se fue muy triste para él. Pero mucha alegría para Nacho Boy. Continuamos con Bobby Lashley y Aston Thierry que fue confirmado para SummerSlam. Recordemos de que Bobby Lashley venció a Thierry en Money in the Bank 2022. Y ahora se ha confirmado esta revancha. El ganador, señor dinero del banco, Thierry quiere recuperar su título frente al Todopoderoso. Vamos a ver qué pasa, pero recuerden que Thierry también dijo que hará posible poder ser el canje de su contrato en la lucha entre Roman Reigns vs Leicester. Así que cualquier cosa puede pasar en SummerSlam. Y cerramos con Liv Morgan que creo que el 2 de julio va a quedarme remarcado para toda su vida. Luego de ser la Miss, dinero en el banco, ganar el maletín y canjear la misma noche frente a la poderosa Ronda Rousey. Y así ganar el campeonato femenino de SmackDown. Qué locura fue, de verdad. Pero Liv Morgan se lo merecía. Lleva casi ya un año buscando gloria y lo consiguió. Se lo merece, definitivamente. Cuando vimos que alzó el título, sentimos de que realmente el wrestling salió beneficiado y ganó el wrestling. Definitivamente. Así que vamos a ver también qué pasa si Liv Morgan pasa SmackDown o no. Lo más seguro es que sí. Y por ahí tenemos una novedad próxima. Así que amigos, esto fue la noticia de estos últimos días en Davi Davi en español. Así que te invito a que nos puedas dejar tus comentarios qué opinas. Y no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal!